La verdad que yo no sé si ustedes me van a poder ver, Milimones. Miren, fuimos... Fui a comprar esto, compré esto para hacer deporte. Te voy a mostrar lo que compré. Compré una... Para sembrar las flores. Le voy a mostrar ahora, espérense. Le quiero mostrar un poquito, Milimones, de lo que... Te digo, Milimones, que estoy aquí. Y, como pueden ver, pues, voy y estoy en la tienda. Vine a mirar algo. Y es a comprar un poco de flores. Y a la vez, un poco, pues, aquí, como pueden ver. Así es que es este lugar. Pero si no te suscribes a mi canal de YouTube, le voy a pedir a que se suscriba y que me siga en mi Instagram, Facebook, YouTube. Milimones, miren, quiero mostrarles a ustedes para que vean estas flores. Sí, también esto. Ustedes ven cómo es que ellos venden todos aquí. Y para el tiempo de verano, esto, Romeo, pues, usted lo ve esto así, las flores. También estoy en esa parte de griles, porque quiero comprar uno, o grillada, para hacer grillada, no sé. Solo que quiero mostrar un poco a ustedes para que ustedes vean. Bueno, yo fui, estuve mirando, estuvimos mirando, y resulta que la verdad no me, mejor voy a pedir por internet. De lo que fui a comprar, todo eso, a comprar las flores. Miren, esa es una flor, esa, después la voy a sembrar, que el año pasado la teníamos. Y ahí también, y crece un poco hacia arriba. Esa es la tierra. También compré sinantrico, sinantro, no sé cómo ustedes le dicen. Esto, miren, también lo vamos a replantar. Y tomate, flores, y sí, y déjame ver, tomate. Y esto, silicón. Yo no sé si en español se le dice así. Y esto es Romeo. Y esto, miren esto, como es, eh, coreante en, 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 en español es, eh, sinantrico, yo pienso. Ay, disculpenos. Miren esto, orégano. Entonces, aquí es que vamos a sembrar la, 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 esto, la es Romeo. Y también el tomate, lo vamos a sembrar aquí. Y, miren esto, yo, yo voy a ver si después, si después, si después compro una flor para ponerse el aire, la que estaba el año pasado. Pero es que con el frío de mis limones se, se van, ustedes saben. Miren, esto es, yo lo limpie y miren otra vez cómo está. Miren, esa, esa ahí que ustedes ven, yo puse todo eso ahí. Pero eso me lo regalaron. Esa flor también. Acá, miren y cuánta, el año pasado. Esta, con el frío, esa nació automáticamente, pero con el frío, ha estado siendo frío, mi limón, de la semana pasada. Mucho frío. Y así. Miren ahí, qué bonito está eso acá. Miren, aquí también había flor. Quizá ahí septiembre. Eso, el año pasado aquí, miren, ahí crecieron eso automáticamente. Aquí sembramos el año pasado, pero no se dieron. Solamente se dio esa. Y así. Y miren otra, aquí hay menta. Ahí esa, esa del año pasado había una flor. Esa aquí también. Y miren, yo eso lo limpie. Miren acá. Ahí la niña mía ya puso las cosas ahí. ¿Tú sí sentás? Ah, no. Yo te pregunto no que si estaba ahí, porque no la veo. Miren, aquí había una flor. Quizá aquí también se vaya a sembrar algo. Porque ahí me gusta que si me siento, miren, se va a poner el cojín. Porque ayer estaba lloviendo, mi limón. Eso, esa. Aquí, como le dije, que había sembrada. Y ahí. Y miren ahí, eso, esta, sí. Ah, déjame mostrarle esto. Miren, eso fue ahí. Tengo que poner, yo me sentí ahí sin cosas. Los cojines, yo los guardo aquí. La sombrilla, todo. Miren, está un poco mojado. Parece que entró un poco de agua, porque estaba lloviendo, como le dije. Miren esta. Miren, la niña mía sacó esto de que para sentarse ahí, pero bueno. Miren esta flor. Esas flores nacen automáticamente. Y la niña, pues, ella está acá, pero ahora, no sé. Está comiendo frutas. Miren esa, nacen todos los años. Déjame ver. Miren esa, qué bella. Todos los años, nace automáticamente. Y así. Pero hay una brisita. Está al sol. La brisa ahorita estaba más fría. Pero ahora está un poco más caliente. El tiempo ha estado bien feo, mi limones. Miren, me voy a sentar un ratico aquí. Todavía, miren, esta blusa era de mi madre, mis limones. Yo me la traje, dominicana. Wow. Quiero hablar también en este momento, ya que estoy aquí, sentada. Estoy esperando para luego plantar las flores y todo eso. Ay, Dios mío. ¿Cómo se me da? Quiero hablarle. Estuve, yo veo una chica que ella tiene un programa. O sea, ella es una bloquera. Así que se le podría llamar, no sé. Resulta que ella se llama Morena. ¿Moraima? Morena. Algo así, ¿no? Sí, Morena. Y wow. Y yo tenía mucho que no veía su video. Y ayer me sorprenda que yo veo, mi limones, que ella, pues, ella dice, wow, increíble. Me sorprendió que también a ella, a su madre, se le fue, mi limones. Ay, Dios mío. Me lo voy a dejar una foto de ahí. A mí me gustan los contenidos de ella. Yo tengo mucho tiempo que la estoy... Que veo su contenido cuando tengo... Lo que pasa es que ahora, como ustedes saben, estoy haciendo video de chisme, eso, quizás, video de farándula, vamos a decir. Como estoy haciendo video de farándula, no me aparecen, a lo mejor, así, los video. Y anoche, ya ahorita saben que yo estoy estudiando. Bueno, yo fui a la escuela, vine, yo tenía otra ropa, me la quité. Y después vine, después que regrese, entonces, fui a comprar, entonces, eso que ustedes vieron, las plantas y todo. Y anoche, ya cuando me iba a acostar, yo estoy mirando, me aparece en YouTube el video de ella y la noticia es que ella, wow, que su madre, su madre partió también. Ay, ay, si usted no sabe lo que es eso, mi limone. Ay, mire, eso es algo, eso es algo que uno no... Ay, Dios mío, cuando ya tú sientes que alguien, cuando tú sientes, cuando tú escuchas que alguien, que su madre que ha partido de esta tierra, wow, tú sientes como algo así en tu corazón. Yo no sé, Dios mío, si soy yo o no sé. ¿Por qué? Porque eso es algo que no tiene comparación, mi limones. Oye, no tiene comparación, tú puedes querer lo más que tú quieras, cualquier persona. Pero cuando se trata de tu madre, eso es algo que no se compara, no se compara con nada, mi limones, la verdad que sí. Yo misma me quedé, disculpenme, yo no sé si ustedes me van a escuchar porque yo ni siquiera he entrado, miren cómo estoy. Bueno, estoy aquí, yo ni siquiera he entrado adentro y no tengo el micrófono, no conecté el micrófono. Quise venir a mostrar un poco eso y también hablar un poco con respecto de eso, de esta chica que yo vi. Yo le voy a, quizá le ponga la foto ahí también, de Morena. A mí me gusta su contenido, ella es cubana y la verdad tiene dos preciosas niñas. Y sí, es una familia bonita, que Dios la bendiga. Y de verdad yo le mando mucha, mucha fuerza desde aquí y a cualquiera otra persona que esté pasando por esta situación. Porque miren, una madre, eso es algo que tú sientes, algo. Yo lo vi anoche el video y luego después lo vi hoy otra vez. Antes de irme para la escuela, mientras me estaba comiendo ahí una avena, que es lo que yo preparo. Yo pienso que yo subí un video, él subí un mini blog en mi canal de YouTube. Lo que yo hago cuando me voy para la escuela, eso. Y mientras yo me comía la avena, estaba terminando de ver el blog de ella. Y de verdad yo me dio como cosa cuando ella decía que eso es algo que tú sientes en el corazón. Y de eso de la vestimenta, de verdad, mi madre hace tres meses, mi limones, que se fue de, ya ustedes saben. Y yo de verdad, cuando yo empecé a ponerme, mire esta blusa amarilla, yo empecé a ponerme en esta semana. El jueves yo pienso, si el jueves me puse un vestido así como amarillo, saben que es el color mío favorito. Y yo dije, déjame ponerme esta, ya me voy a empezar a poner ropa así. Porque así mismo me estaba sintiendo, ay, fui para la escuela, no me tiré fotos. Yo pienso que si yo le subí un blog, cuando tenía la chaqueta puesta. Y era como con pantalón negro, me fui con una blusa blanca con negra, con rayitas así. Y de verdad, mi limones, yo casi me la quería quitar. Ya yo no quiero ponerme, me lo contrario, ya yo no quiero ponerme ropa negra. Me siento como así, pero tengo que usarla. Sin embargo, tengo una falda. Entonces, lo que quiero decirle, miren, esta blusa la tengo. Y siento como, ay, cuando yo me la pongo, esta blusa era de mi madre. Y yo me la traje. Sí, mi limones. Me traje otra roja, que esa blusa era mía, era de un conjunto de la marca Adidas. Y yo se la dejé, uf, hace mucho, mami tenía esa blusa ahí todavía, mi limones. Y yo me la traje también. Esa y esta. Guau, mi limones, eso no tiene comparación, miren. La pérdida de una madre, eso no tiene, eso no tiene. Y eso es algo increíble, mi limones. Mi hermana me decía lo mismo. Yo decía, pero miren acá, yo siento. Cuando yo estaba ahí, yo sentía como que el corazón así, como que tú sientes como algo. Y coincidimos, y dicen, yo siento lo mismo, lo mismo siento yo. Sí. Yo le guardé, vamos a decir, tres meses. Tres meses de luto. Y le digo la verdad, mi limones, algunas veces es porque casi yo no he tenido tiempo. O sea, porque ustedes saben que cuando no estoy subiéndole video, cuando no estoy estudiando, porque ustedes saben que estoy estudiando. Y aunque una vez a la semana, pues te ponen mucha tarea y yo trato de estudiar todos los días. El punto es, y cuando tú tienes muchacho también, ustedes saben que yo soy madre, mi limones. Cuando tú tienes muchacho, tú dices, wow, tú no puedes, mi niña. Yo le dije, yo voy a durar un tiempo usando ropa negra. Y me decía, ¿qué, mami? Ay, solamente ropa negra. Porque ustedes saben que los niños, ellos no comprenden. Entonces, por lo tanto, es... Y entonces, yo lo que digo, mi limones, es que cuando tú estás con ropa negra, tú estás llamando, es como tristeza. Y esa tristeza, eso mismo, eso mismo es lo que las personas te van a ver. Te van a ver con esa tristeza. Y es lo que tú vas a estar sintiendo. Entonces, yo dije, mami, no va a querer que uno esté... Yo sí le dije, y mi hermana también. Mami quería que fuera de que un año que guardáramos. Y mi hermana y yo le dijimos, eso del luto, eso, nosotros no sabemos guardar eso. Yo soy de campo, mi limones, soy campesina. Y realmente, mi campo se usa mucho. Mi abuela, yo nunca la vi con una ropa roja, con una ropa de color. Siempre era ropa negra, blanca y morado osclaro. Esa era la que yo antes ni quería saber del morado. Porque esa era la única ropa que yo veía que mi abuela se ponía. Nunca la vi maquillada, ni las uñas pintadas. Nunca. Porque siempre el luto. Imagínense una familia tan grande. Mi familia es bien, bien grande. Entonces, imagínense usted, que cuando no es que se fue otro, se fue el otro, se fue el otro. O sea, siempre va a estar su vida, siempre va a estar así. Y eso pasó. El luto, el luto, su vida entera. Entonces, yo dije, no. Yo entiendo, yo digo, yo me considero de que fue una buena hija. Mis hermanas también fueron unas buenas hijas. Por lo tanto, mientras ella estuvo acá con nosotros, que siempre iba a estar aquí en el corazón de nosotros. Mis hermanas, ustedes lo saben. Aunque tú sientes que tú pierdes un ser querido. Dios mío. Siempre va a estar aquí en tu corazón. Y realmente, mis hermanas, ustedes no me lo van a creer. Bueno, yo sé que ustedes me lo van a creer. Y lo que ha pasado, la persona que ha pasado por este momento sabe el significado. Bueno, déjame dejar este video de aquí para no ponerme. Ustedes saben. Mis limones. Ah, yo iba a comprar un griller. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a comprar por internet. Quizás se lo muestre. Yo como le mostré eso que ustedes vieron. Pero realmente yo iba a comprar eso. Pero no. Lo voy a pedir por internet. Bueno, ahora voy a preparar a todos. Cuando siempre la mata, las flores, en el lugar que la ponga, le voy a mostrar. Para que vean dónde está. Ya que una seguidora me dijo. Pienso que en Facebook. Y no me ha seguido en Facebook. Instagram. Sígame. Me dijo, azúcar. Uno prende, pone siempre flores en la terraza. Y que esto. Es por eso. Porque el tiempo aquí ha estado frío. Mira, ayer estaba lloviendo. Esta semana. Esa semana que pasó. Dos semanas. Llueve. El frío. Y ya ustedes saben. Había unas flores aquí. Y ya ustedes saben. Se dañaron un poco con el frío. Pero yo pienso que ya ahora. Esperemos. Que es la semana que viene. Y que ya hoy. Como amaneció así bonito. Esperemos que el tiempo no vuelva a cambiar. Ya que uno compró la mata. Las flores. Esa es la matica de eso. También lo que ustedes vieron. De tomate y todo. Esperemos que no venga ese frío. No sé, mi limones. Quizá yo deje este blog hasta aquí. No sé si ahorita. Quizá me con él. Le muestre. Sí, le voy a mostrar cuando se termine. Y lo voy a unir. Así que mientras tanto. Vayan viendo este. Mientras. Aquí un ratito. Le voy a mostrar. Cuando ya planté. Pues. Las flores. Que va a ser. Como les decía. Mis limones. Aquí nos encontramos. Ya en la terraza. Esta fue. Las flores. Que. Hemos plantado. Resulta. Que yo pensaba. Que iba a ser mucha. Pero no. Mis limones. Ustedes están viendo. Dique chiquitica. Pero en unos meses. Mis limones. Ustedes van a ver. O en un par de semanas. Dependiendo. Como el tiempo vaya estando. Porque resulta. Que. Después. Que estaba. Tan hermoso. Tan bello. El tiempo. Pues. Ha estado. Ya ustedes saben. Lloviendo. Otra vez. Y todo eso. Miren. Eso fue del año pasado. Eso. Eso es. Eh. ¿Cómo le llaman esto? Orégano. Y esto es. Ay. La palabra de eso. No lo tengo. Mis limones. Pero ahí está. Sinantrico. Sinantrico. Coriandi. En alemán. Y también. Pues. Ahí está. Silicón. Basílicón. Perdón. Basílicón. Yo no sé en español. Si así es que se le llame. Ese basílicón. Y díganme. Cómo le llaman. En su país. Ahí. Van poniendo. Pues también. Ellos lo venden. Para que la persona sepan. Aquí tengo tomatico. También. Sembré tomatico. Mis limones. También esto. Romeo. Quiero. Cuando esté ya creciendo. Un poquitico más. Pues quiero hacerle un remedio. Que se lo estaré presentando. Para mi niña. Y para mí también. También por supuesto. Pregúntamelo en el caco. Y aquí. Como pueden ver. Eso es tomate. Que todo eso. Fue lo que compramos. Excepto. Mis limones. Los oréganos. Que ustedes ven. Que eso fue del año pasado. Y siguen creciendo. Ahí como ustedes pueden ver. Eso. Nada. Compramos también estos palitos. Miren los tomaticos. Ellos lo venden así. Ay Dios mío. Esa suña. Discúlpenme una suña. Mis limones. El punto es que los tomaticos. Son así. Ellos van diciendo. O sea. Tienen como un nombre. Ahí yo solo estaba diciendo. Pero tuve que cortar la voz. Y montarle la voz. Porque había música. Y a la hora de estar editándolo. Yo ahí le estaba explicando todo. El nombre de todo. Porque lo estaba viendo. Ahí. Mis limones. Aparte de eso. Miren mi florecita. Este es la terraza. Aquí donde yo. Pues. Normalmente. Donde nos sentamos. Donde compartimos. Incluso cuando viene. Pues. Visita. Le voy a mostrar ahorita. Donde hay otro lado. Donde está. Hay otra terraza. Tengo otra terraza. Que hay una mesa más grande. Pero casi ni se usa. Miren toda la naturaleza. Miren aquí. Había unas flores. Esa se va a quitar. Y luego. Le estaré mostrando. Miren. Es una mata. Eso es menta. Hace ya como dos años. Que le hemos sembrado ahí. Se ha secado. Con el frío. Le ha caído nieve. Y ahora que está saliendo. El sol. Que el tiempo está poniéndose así bonito. Pues. Está saliendo otra vez. Ahí. Es una matica también. Que fue del año pasado. Yo hace como una semana. Dos semanas. Que limpié ahí. Y veo que están haciendo eso. O sea. La estoy dejando crecer. Aunque. Quiero sembrar. Una florecita. Voy a ver luego. Si. También busco. Unas florecitas. Para sembrarla. De este lado. Que de verdad. Me gusta. Me gusta. Porque ya yo sé. Que como me siento ahí. En el sofá. Prácticamente. La que nos sentamos más. En el sofá. Es. Pues. Mi princesa y yo. Ya que cuando viene visita. Pues la recibimos del otro lado. Como ya le mostré anteriormente. Por eso. Las flores. Las dejé de aquel lado. Aunque. En este fin de semana. Si Dios lo permite. Voy a ver. Si compro. Aunque sea dos o tres flores más. Y la pongo aquí. Ustedes saben. Milimones. Que estas flores. Tú las pones. Es para durante el verano. Porque a medida de que vaya llegando el frío. Ustedes saben. Que ya las flores se machistan. Y ya. Tú no vas a tener esas flores. Por lo tanto. Por eso. Yo no me preocupo. De que tanto. De tener tantas flores. Sí. Ustedes saben. Que me gustan las flores. Continuamos. Ya hemos terminado. Miren. Miren. Miren que hermoso. Se ve. Ay Dios. Miren. Me quitaron los zapatos. Estoy aquí. Con estos calizos. Estos calizos. Yo los tengo especialmente. Ustedes saben. Que yo compré esos calizos. En Dominicana. Hace ya como 6, 7 años. No. Como 7 años. 8 años por ahí. Sí. Y aquí miren. Esa terraza. Que usted la bendita así. Pero. Eso es lo que más me gusta. Esa área acá. Eso ve la naturaleza. No. Yo no sé de qué ustedes piensan. Mis limones. Quise mostrarle un poco. Estas flores. De este lado. No se va a poder. Porque no. No alcanzó. O mejor dicho. Quise sembrar más. Del otro. Quise sembrar más. Oh. Me voy a sentar un platico aquí. Quise sembrar más. Otra vez. Sentame. Porque ahorita le grabé aquí. ¿No? Hola. Quise sembrarla. Como junta. Para que se vean así. Como de aquel lado. Prácticamente. Prácticamente. Yo sé la que me siento más. De este lado. Yo. Y mi niña. Y es muy raro. Es más. Si tenemos visita. Pues. La visita. Siempre nos sentamos de aquel lado. Por lo tanto. Por eso quise sembrar más. Las flores. De aquel lado. Y nada. Después. Quizá en la semana. Que viene. Pues. Vamos a. Y para comprar acá. Ah. Me están llevando. Y cuando compre el grill. Yo le aviso a ustedes. Miren. Bueno. O sea. Le muestro un poco. Voy a mirar. Ahora por internet. Voy a ver. Si veo ese que quiero. Miren. Miren aquí. Esta otra mesa. Que está aquí. Esta mesa es bien grande. Está ahí. Yo diría. Como de más. No sé. Miren. Porque casi no. No se usa. Siempre que nos sentamos. Y tenemos visita. Del otro lado. Miren. Aquí. Es una mata. De. De. De oliva. Pero. Ay. Se está secando. Ay. Dios mío. Voy a tener que echarle agua. Es por el tiempo. También. Limones. Que el tiempo. Estado. Miren. Es de tarde. Y salí a caminar. Con mi princesa. Miren. Allá. Qué hermoso. Y esto es. Yo no sé. En español. Cómo se llama. Tienen los cachos más grandes. Miren. Siempre esta flor. Pues la. Para el tiempo de verano. Siempre tienen. Miren. Yo pienso que aquí. Es que voy a venir a comprar. A que me falta. Que le dije. Yo le dije que iba a terminar el vlog. Y no. No he terminado. Miren. Pienso que voy a venir. Aquí a. Si uno quiere. Uno puede venir. Comprarla. Y el dinero. ¿Cómo se llama? El dinero. Uno llega. ¿Cómo se llama? El dinero no lo pone. Mamá tiene que ver 6 metros. Ahora no sé. Si tú quieres tú la compra. No. No. El dinero no lo pone. El dinero no lo pone. No. Estoy leyendo en español. Mi limón. Dice que el 1 de mayo. Pues lo cerraron. Ya ustedes saben. ¿Qué? ¿Por qué? En mayo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, el 1... Ah, para el 10... ¡Sí, mi limón! y ahora lo mire mi limón es que usted coge la flor que usted quiere si quiere con ejemplo esta flor ellos ponen cuánto cuesta entonces usted el dinero para lo es shayne y aquí ellos dicen mami yo lo voy a dejar así mismo mi limón aquí como pueden ver mi limón es ella hoy es domingo no sábado en la noche luego que caminé llegué a casa pues esta es la grilada esto es carne de ustedes saben la costilla de de esto de vaca cuando es pequeña y todo eso aquí como pueden ver pues lo que vamos a comer batatas pues batata así asada me encanta también aquí como pueden ver ya la batata ya está cocida como ustedes pueden ver ya es un poco de sal un poco de un poco solamente de aceite de oliva y así mismo y queda riquísima yo se las recomiendo para que ustedes la hagan así mi limón es dice compartirle esto a ustedes y esto lo que me voy a comer le voy a mostrar le voy a mostrar mi limones para que ustedes vean el campo hoy es domingo ok buenos días buena noche no buenos días cada uno de ustedes mi limones le voy a mostrar miren detrás de mí la carretera este es el campo de aquí de la suiza déjenme subir volumen miren acá mi limones ustedes ven la calle cómo está miren ahí este año no sé todos los años siembran algo acá pero hoy no sé qué pasa miren acá miren ahí dame a ver ah miren ya esta calle la arreglaron ahora miren pero de ahí para allá no voy a ir ahora a echarle comida a los pescados que que hay allí vamos a ver si están este año miren ustedes también no se sabe si van a ser yo pienso que aquí van a ser una casa porque el año pasado había algo había algo que yo estaba marcado como que iban a hacer una casa aquí se usa que cuando se va a hacer una casa pues miren yo mi moño que me lo hice mi limón y claro que me lo hice todo ya como una semana pero pues si uno dura el punto es mi limón es que miren 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 esto como la cambia miren miren esta gafa también la compré en dominicana aquí se usa le iba a decir mi limón es aquí se usa que cuando van a cuando van a o sea si quieren construir un lugar si es un ejemplo como en este lugar así como ven si va usted eso significa va usted le va a ustedes como que van a construir entonces aquí se usa que primero le preguntan a todos los vecindad eso va como a la comuna y le hacen aquí me vuelve un poco diferente con porque no saben que dependiendo como esté la luz así mismo se te va de tu rostro ya que miren como pueden ver ya que lo que hay en azul y esto el punto es mínimo que entonces preguntan y eso debe de durar una vez hasta un año dos años saben siempre van cambiando la van cambiando la regla la ley y nada tiene que durar ese tiempo mi limones para poder preguntar hacer como si fuera como una votación si hay más un empleo de los vecinos lo que viven ahí si más están de acuerdo en que dicen que si se puede pues que pueden construir pues entonces esos papeles pues ya la comuna le informa a ellos de que sí de que sí o sea de que sí de que sí de que sí pueden construir miren mis limones yo vine pues a echarle comida aquí como pueden ver a los pescados miren a ustedes ven ahí hay un pescadito miren un pescadote porque son grandote miren todo eso eso se congela eso yo le hice un vídeo en mi canal de youtube cuando pues ya me ven hace ya como dos años pienso tres cuatro por ahí yo pienso está en mi canal de youtube y realmente donde se veía pues eso se estaba congelado fue para un tiempo de diciembre pienso que viene un enero febrero no lo sé yo sé que estaba todo eso congelado cayó mucha nieve y estaba ya ustedes saben congelado congelado y todos los pescaditos tú lo veía que estaba dentro yo no sé yo no se mueren parece que son pruebas de cielo porque de verdad no sé no sé si se imaginan si se imaginan que se me caiga el teléfono y ahí dios mío me da un yeyo ustedes imaginan si ellos que son pescaditos y ellos ahí no le pasa nada congelado debajo milimones que estaban y todo que tú podía caminar y hasta bastinar y aún así ellos estaban así no no se mueren ellos parece que son pruebas de hielo diga ustedes parece que no le pasa nada cuando está así si está el tiempo frío así parece no porque si no sé no es la no se morirían pobrecito bueno miren le voy a mostrar para acá miren pero se me cambia la miren para allá este es el campo el campo de aquí de la suiza parte del campo pues aquí se acostumbra mucho a la persona venir pues a caminar a disfrutar a montar bicicleta a hacer deporte y todo eso el año bueno la semana que viene empiezo a hacer mi ejercicio otra vez hace mi deporte empiezo a correr posiblemente les le muestro un poco posiblemente posiblemente también mi limones y extensiones me la ponga la semana que viene pero me la estaré poniendo más y que sea los fines de semana porque los 10 semanas pues estaré haciendo ejercicio o si no van a ver también que otra estrategia tengo una extensión que por ciento me di un color que es bien grisa que pienso que es a la que voy a usar porque voy a estar montando me gusta montar bicicleta si me gustaba la monta está antes y nada pues quise es compartir eso con ustedes o ustedes hemos dicho mi limones y ahí pues mi princesa le está echando pues a comidita le sigue echando escuchen y se vamos ahora 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 presenta es como es mi de lo miedo qué lindo miren allá pero no se lo grabé mucho porque el agua está está como bien oscura está no sé o está sucia están viendo no se logra ver mucho vamos a echar un poquitico acá miren miren allá miren 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 están viendo allá miren qué grandote y yo dije pecesito pecado todo que serás miren qué grandote pero eso yo no me lo como miren mi limones ni aunque tenga cincuenta mil años sin yo comer nada de comida no me lo como verdad no para tenerlo así como de macostica como de lujo como así ok pero para comérmelo imagínense en ahí en esta agua y no no mi limón y no pero lo mejor quien sabe cuánto pescado se ha comido uno con han sacado así y lo vende y distinta y mira lo traje del mal no pero son bien grandes normalmente aquí no lo usan para comer que sepa uno pero normalmente no normalmente es como para tenerlo así de él por tenerlo para tenerlo podríamos decir nada miren esta mata eso está bueno ya ahora ya no vamos no vamos porque de verdad en este tiempo está un poco miren para acá vamos para acá arriba vamos a caminar para acá miren yo me tuve que poner es que la verdad está ahí son pero hay como una brisita así y hay que tener cuidado porque no queremos no queremos enfermar no no ven las milimones entonces nada yo les estaré mostrando un poquitico para que vean cómo es cómo es pues el campo de aquí de la suiza para unir este blog sabe porque ya yo entiendo de qué yo sé que la persona yo siempre les subo qué vídeo que de chisme de esto pero también quiero hacer como quiero hacer como otro contenido también como a mí me gusta el blog me gusta eso también me gusta cómo mostrarle entonces aparte de que también yo sé que me gusta el chisme me gusta el chisme pero ya buenos días buenas tardes aquí mi limones hoy es lunes y me estoy preparando porque voy a ir a comprar con ustedes pueden ver que ya me quité la cola pero me puse la misma chaqueta porque amaneció lloviendo y todo voy a ir como pueden ver así es que voy voy a ir pues a comprar pues voy a ver griles se acuerdan que yo lo vi o para hacer la grilada no sé la parillada no sé cómo usted le llaman explíqueme porque griles en alemán pero en español donde no hace grilada todo eso voy a mirarlo por última vez y si no los voy a comprar por internet y se lo estaré mostrando también esperen otro vídeo de otra cosa que compré esperen este blog va